Hoy veremos cómo cancelar un vuelo de American Airlines. Esta guía servirá para todas aquellas personas que tienen un vuelo reservado, pero necesitan cancelarlo por motivos personales. Lo primero que debemos hacer es entrar al sitio web de American Airlines. Una vez dentro, deberemos iniciar sesión. Iremos a la sección de Mis viajes. Iremos a la parte de Administrar reservas. Una vez hayas accedido, debes buscar la opción de Cancelar reserva. Iniciará el proceso de cancelación y listo. Realmente es muy fácil cancelar el vuelo. American Airlines te enviará un correo electrónico confirmándote la cancelación del vuelo. Si este video te ayudó, deja un like, comenta y suscríbete.